Bueno, saludos mi gente, quiero tener más seguidores porque en verdad, mira hoy lo que voy a dar es un solo número, a la mañana, día 27 de noviembre, un solo número voy a dar. Ahora, suscríbanse, denlegan a la campanita y cregan al canal que yo lo que doy es premio, un solo número que voy a dar, un solito. El número que va a salir mañana, que va a explotar, va a ser el 22, pareja de dos mi gente. Ya ustedes saben, suscríbanse, denlegan a la campanita y metan mano. La Real Pan para el 22, ya ustedes saben.